Hola audiencia de Uncomo, somos Mónica y Leo Zunda y estamos hoy para mostrarles un poquito de lo que es esto de los cambios de altura en bachata. Parece algo como simple o algo que dices, bueno, bajas y subes y ya, pero es muy 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 importante porque tenemos que tener en cuenta parte de la técnica básica de lo que son los ritmos latinos en general. Y es que de cintura para abajo siempre estamos absorbidos por el suelo y en contacto y conexión con el suelo. Para eso también tenemos que tener en cuenta de que el peso siempre está en el centro del cuerpo. Entonces la flexión y estar en conexión con el suelo es súper importante, no solamente para la estabilidad y que el otro, la otra persona, note nuestro peso específico y poder desplazarnos de manera clara con el otro, ya que notamos el cambio de peso instintivamente del otro, por eso cuando salimos a caminar nos acompasamos y es porque en conexión con el suelo el otro puede sentir el cambio de peso. En este caso es importante que la flexión, que la flexión se mantenga, si en un momento estiramos es para parar y hacer de repente algún movimiento. Siempre que haya desplazamiento tiene que haber flexión, entonces siempre bailaremos en flexión. Esto de bajar es importante tener en cuenta que de cintura para abajo, siempre que bajamos de cintura para arriba la fuerza va a ser la contraria. Entonces cuando bajamos en flexión subimos en proyección. No significa esto que vayamos a abrir el pecho de esta manera y querramos proyectar como si estuviéramos en un escenario, no es necesario. Lo que sí es importante es que conforme de normal haríamos flexión y bajaríamos también el torso, conforme bajemos subamos de cintura para arriba. Las fuerzas tienen que ser opuestas. Entonces los cambios de plano tienen en común esto, siempre que hay flexión hay proyección. Conforme yo tengo flexión tengo más recorrido de movimiento, conforme hay proyección tengo más recorrido para ese movimiento y entonces funciona. Ahora, es importantísimo cuando vamos por ejemplo a cerrar posición, bajar un poquito el plano, le llamamos también planos. Bajar un poquito la altura para que la conexión no sea nunca de arriba a abajo, sino sería como un choque. Si es de abajo, luego conforme tomamos conexión podemos subir. Y hay muchos pasos, como por ejemplo pasos que vienen del tango, que son estas pequeñas, ahora las vamos a mostrar, lo mostramos en un vídeo anterior cómo hacerlo. Es importante jugar con el cambio de plano. Si yo voy a cerrar posición con la chica de manera progresiva, siempre voy a bajar, sin bajar el torso, siempre es como si fuéramos a conectar barriga con barriga, que ya no tiene. Pero bueno, flexión y es, voy a conectar desde una flexión, luego cuanto mucho puedo subir y jugar con el movimiento. Pero siempre los cambios de altura nos sirven para eso, para conectar, abrir, cerrar y para jugar con los desplazamientos. A mayor velocidad, por ejemplo de una vuelta americana, tendremos que bajar un poquito más. También es importante los cambios de altura para lo que son los movimientos. Si yo aquí subo, pues ya genero que el equilibrio de la chica esté solo en un punto en su planta del pie. Entonces lo que voy a hacer ahora, por ejemplo, es sacarla de su eje y generar movimiento. Entonces los cambios de altura no solamente son para conectar y desplazarse, sino también para generar movimientos diferentes. Pero claro, estamos hablando de baile y todo esto tiene que ir en combinación con la música. Y en la música hay instrumentos que suben e instrumentos que bajan o hay instrumentos que son a medio plano, que le llamamos. Esto tenemos que tenerlo en cuenta cuando creamos coreografías. Es súper importante tener en cuenta que si yo estoy cerrando y aquí de repente hay una subida musical de algún instrumento y podemos subir y luego de repente hay una suspensión que nos puede dar lugar a un movimiento y de repente vuelve la base y podamos abrir para hacer una figura. Tenemos que tener en cuenta que eso lo da la música, pero lo vamos a ejemplificar y jugar con los cambios de plano. Bueno, recordamos que cuando cambiamos un plano, la fuerza contraria también tiene que estar, no puedo bajar y encorvarme. Bien, esto es súper, súper importante porque además a la chica en una posición cerrada, bajarse y encorvarse le genera un agobio muy importante. Aquí es importante que abramos y mantengamos la posibilidad de un buen movimiento. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si yo por ejemplo cierro posición, bajo y quiero hacer una pequeña arrastradita, lo que hago es cierro y fíjense cómo de aquí voy de abajo para poder abrir porque si no, si estuviéramos arriba ocurriría esto y caeríamos. Entonces siempre flexión, arrastro y luego de aquí para atraer la pierna y poder encajarla estirada, que es cuando queda bonita, voy a ir subiendo. Lo voy a mostrar de esta manera para que se vea más claro, pero la idea es flexión, arrastramos y abrimos en flexión y cuando cambiamos el peso subimos para poder estirar la pierna y encajarla nuevamente. Estos son los cambios de altura más comunes y básicos que utilizamos dentro de una coreografía o del baile social. Luego en las coreografías, en función de cómo van esos instrumentos y cómo está la estructura musical creada, esto va a hacer que visualmente se vea mejor o más música. Así que bueno, vamos a hacerlo con música para que veáis un poquito cómo funcionan estos cambios de plano o altura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!